Siendo un vil pecador Tú pagaste el precio por mi salvación Solo, sin nada que dar Por tu amor me adoptaste, me viste a ver Te amo Señor Porque tú me has amado primero Te adoro Jesús Porque me salvaste, me rescataste Ciego, sin poder creer Más por tu misericordia Hoy puedo ver Lejos, en condenación Por tu sangre me acercas Hoy tengo perdón Te amo Señor Porque tú me has amado primero Te adoro Jesús Porque me salvaste, me rescataste Te amo Señor Porque tú me salvaste, me rescataste Ahora tuyo soy Ahora hijo soy Y tu identidad Has puesto en mí Ahora tuyo soy Ahora hijo soy Y tu identidad Has puesto en mí Ahora tuyo soy Ahora hijo soy Y tu identidad Y tu identidad Y tu identidad Has puesto en mí Has puesto en mí Te amo Señor Te amo Señor Porque tú me has amado primero Te adoro Jesús Porque me salvaste, me rescataste Porque me salvaste, me rescataste Te amo Señor Porque tú me has amado primero Te adoro Jesús Porque me salvaste, me rescataste Sí